El municipio de Ciudad Madero reubicará a 25 familias que se localizan en las márgenes de las lagunas La Ilusión y Nuevo Amanecer antes de la temporada de lluvias. Además, multarán a los carretoneros que sean sorprendidos tirando escombro en estos cuerpos de agua. Alfredo Campos, director jurídico del Ayuntamiento de Ciudad Madero, detalló que han iniciado los procesos para el desalojo de estas familias, quienes se encuentran en predios irregulares. Son cinco familias que están invadiendo un área delicada, muy cercana al cuerpo de agua, y que es importante para esta época de lluvias tratar de solucionar este problema. En la laguna, por ejemplo, en la Ilusión y Nuevo Amanecer, hay cinco familias que están invadiendo un área muy delicada, muy cercana al cuerpo de agua, y que es importante para esta época de lluvias, pues tratar de solucionar ese problema. ¿Cuántas lagunas tienen invadidas después de este corrido que hicieron? Yo calculo que son tres, la Nuevo Amanecer, la Ilusión, pues fundamentalmente esas dos. ¿Y cuántas familias hay en tu país? Aparte de estas cinco. Aparte de esas cinco, en la Ilusión sí hay más, a lo mejor unas 20 personas, 20 familias. El funcionario municipal detalló que tratarán de involucrar al Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo para buscarles un lugar digno. Todas estas familias, quienes actualmente en donde se encuentran, no cuentan con ningún documento que avale su propiedad. Porque realmente esas personas no tienen ninguna documentación, estamos tratando también de involucrar Itabú para efecto de que se resuelva esa problemática. ¿Qué solicitan ahí para poderlas mover? Pues reubicarlas, estamos tratando de reubicarlas, y a través de Itabú y nuestras gestiones estamos tratando de reubicarlas. ¿De qué son sus casas? Pues hay algunas, quiero decirles que hay unas de mampostería, o sea, son problemáticas, son problemas que se fueron abandonando, se fueron dejando, y si hay construcciones, cierto valor, pero están en una zona muy delicada y que por el bien mismo de ellos, sí es conveniente que se reubique. En las imágenes, Fidel Ramírez, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.